Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Beatriz y hoy voy a hablaros del tema de ir sexy vistiendo y la edad. Yo ya hice un vídeo hablando de cómo vestir a los 50, que si alguien no lo ha visto, por aquí va a ir saliendo el enlace. Y en ese vídeo os explicaba precisamente esta manía que hay de cómo encorsetar a la mujer y que a partir de una edad no debe de ponerse X prendas. En ese vídeo os explicaba todo lo contrario, que yo pienso que lo puedes poner desde aquí cerca, si tú te sientes cómoda llevándolo, tengas la edad que tengas. Y bueno, ¿por qué he titulado el vídeo de hoy sexy a los 50? Pues porque yo tengo una, de toda la vida, tengo como una especial manía al ir demasiado sexy. Esto me viene desde muy jovencita, siendo joven, que una puede, digamos, ir sexy por la vida y nadie te va a mirar y te va a señalar porque eres joven y lo puedes hacer. El problema es que a partir de una edad algunas personas te van a juzgar, pero justo cuando era jovencita yo tenía ese problema, tenía ese apuro de mostrar demasiado mi cuerpo. Pero yo no sé si era la época nuestra, las que sois de mi generación, yo era cumplir 50 ahora en breve, en mayo, las que sois de mi generación, no sé si os pasaba como a mí, que estaba como mal visto ir demasiado sexy. O sea, no es como ahora que todas las chicas jóvenes, yo que soy profesora y que mis alumnas tienen una medida de 17, 18 años, van, visten sobre todo para salir a la clase también, a clase también vienen así, a veces muy sexys, pero para salir es como ya súper sexy, enseñando mucha carne y tengan el cuerpo que tengan, que eso está aquí por un lado es bacanial, que no tengan ninguna manía y que no tengan complejo y quieran esconder su cuerpo, sino que todo lo contrario, da igual el tipo de cuerpo que tengan esas chicas jóvenes hoy en día, que van a ir ajustadas, con unifaldas, con top crocs, prestos cortitos, con escotazos, o sea, cero complejo y mostrando mucho cuerpo. Pues en mi época lo que yo recuerdo era que nosotras era al revés, o sea, si una engordaba un poquito lo que hacía era ponerse cosas largas para tapar, que no se viera el culete, que no se viera, como todo lo contrario, disimular, por lo menos lo que en mi época yo de joven sentía y con mis amigas y que todas hacíamos lo mismo, o sea, nadie que le sobrara algún kilo iba a ponerse algo súper ajustado, que se viera en los michelines o que se viera a lavar, no, 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 eso estaba prohibido, o sea, era como impensable en nosotras. Y yo, siendo jovencita, que era delgada, tampoco tenía yo mucha afinidad a vivir demasiado sexy. Ya digo, no sé si fue por la época mía o también, bueno, supongo la educación, mi madre siempre ha sido como muy elegante y ella pues siempre decía que a mí me encanta esa frase, lo de menos es más por un lado, pero también ella decía que si muestras mucho abajo, que arriba vayas discreta, y que si arriba vas con escotazo, que abajo vayas más discreta. Y yo esta regla la veo genial y desde siempre la he seguido y de hecho también tengo otro vídeo de los primeros que si a alguien le apetece, los primeros vídeos que hice en el canal hace ya 6 o 7 años, el vídeo de menos es más, que por aquí también va a ir saliendo el enlace y ahí os hablaba de esta técnica, ¿no? de para no ser demasiado evidente, demasiado sexy, pues compensar. Yo la llamo la regla de con la compensación y también sirve para el maquillaje, como os explico en ese vídeo. Y bueno, pues ¿qué ha pasado ahora? Pues que últimamente, cuando me compré ropa que os enseñaba en el vídeo de Haul hace poco, y os enseñaba todo lo que me había comprado, había algunos vestidos que eran sexys, ¿no? Que eran ajustados, como sobre todo el negro, este de Zara, que me encanta, que es de licra, una licra muy buena, eso sí, y es muy intubado, que alguna de vosotros me decíais, uy, no sé si es cómodo para andar, sí, es muy cómodo, o sea, es licra, por lo tanto, dad los pasos y no siento que me esté apretando las piernas, ¿no? Aunque no lleve ninguna raja, ¿no? Pero sí, es muy cómodo y bueno, y me encantó, me gustaba mucho la forma que tiene, porque ya sabéis que para mí el cuello cerrado y los hombros, el corte aquí en los hombros, me queda muy bien para mi tipo de cuerpo, pero el fruncido también me gusta, que yo muchas veces lo he dicho, y luego el que sea largo, en fin, la forma es perfecta, pero sí que es un vestido muy ajustado. Bueno, entre este vestido y el rojo, que también os enseñaba de Zara, precioso, que me encanta, que no es tan tan ajustado como el negro, pero también es ajustado, y el otro color visón, que es muy parecido al negro, en fin, estos tres vestidos eran ajustados, y la verdad que cuando yo me los ponía, yo miraba y me los croé, y decidí quedármelo porque me veía muy bien. Y últimamente pensaba, no hay que ver, que yo toda la vida he tenido mucha manía con la ropa muy ajustada, y pienso que realmente, pues que no sé por qué no me la quiero poner, porque queda muy bien, y lo que sí que no haría nunca sería mejor ir súper ajustada, súper maquillada, con un taconazo, o sea, todo como muy 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 sexy, esto no lo haría, porque no va con mi personalidad, porque yo soy una mujer incómoda, muy, pues no sé, muy natural, y no voy a gusto tan inconseptada, tan maquillada, pero un vestido ajustado, y luego te lo pones con un zapato plano, unas deportivas, o unas sandalias, si en el verano, y una actitud natural, y un maquillaje natural, o sea, si tú vas natural por la vida, no tiene por qué parecer tan, tan, tan excesivamente sexy, o sea, no pasa nada por enseñar piel, por ajustar cuerpo, y no sé, esta es una reflexión que tengo casi 50, pero que ahora me apetece ponerme ropa sexy, lo que antes no hacía, ahora me apetece, me apetece, no sé si sé, porque ya, como que te vas acercando a la madurez, y que cada vez nos hacemos más mayores, nos hacemos viejos, y es como, bueno, ahora o nunca, ¿no? Me pongo esto, ¿cuándo me lo voy a poner? Cuando tenga 80 años, me lo tengo que poner ahora, ¿no? Así que, os voy a enseñar unas prendas que cogí, que no os las enseñé en su momento en el haul, porque, bueno, dos porque me vinieron más tarde, cuando hice el haul, y las otras porque las pensaba devolver, pero, os voy a explicar por qué las voy a devolver, todavía no las he devuelto, y os voy a explicar por qué las voy a devolver, y son prendas muy sexys, así que, esperad, que ahora os enseño la ropa, y me la voy a probar para que la veáis. La tengo aquí preparada para enseñar, fijaros que la tenía metida en una bolsa, no he puesto bien la cámara, la tenía metida en una bolsa para llevarla a devolver, pero he pensado hacer el vídeo antes, porque tengo dudas con uno de los vestidos, bueno, os voy a enseñar lo que voy a devolver primero, de la ropa sexy, os la voy a enseñar aquí, y luego me la voy a probar para que lo veáis. Otro que también me cogí, que tenía el mismo corte del vestido bisón del vídeo del otro día, que, en verdad, el mismo corte del vestido de color bisón, a el vestido negro, o sea, son los tres, son del mismo corte, que es este vestido que tiene una parte aquí transparente, la única diferencia, el corte aquí con forro, y bueno, pues también el fruncido, largo hasta los pies, y bueno, me hacía gracia que fuera estampado, el estampado me pareció muy mono, muy original, y bueno, pues me lo cogí por eso también, no sé si siete euros o algo así, muy económico, y pensé, pues esto es que estos son vestidos que no pasan de moda, es que yo esto ha sido algo para el verano, con unas sandalias me encantan, y por hecho me lo cogí, pero lo voy a devolver y ahora os voy a explicar el porqué. Luego, este, de color crudo, blanco, roto, de Zara, estos son de Zara, este vestido, que estaba en varios tonos, me lo cogí en este color, porque, bueno, me apetecía, en el verano, morena, ajustado, por debajo de la rodilla, ahora lo vais a ver, y sin mangas, en mi línea, con el cuello un poco subido, pues yo chimenea que se llama, y bueno, buenísimo, ¿no? Pues me lo cogí en este color, lo voy a devolver y ahora os lo explicaré, y me da igual el color que sea, hubiera sido el otro o lo hubiera devuelto igual, luego os lo explico, y luego, este, en verde kaki, este está en verde kaki y en rojo, es licra, es ajustadísimo, una licra gruesa, buena, la verdad que está muy bien, y bueno, un tirante de cola de ratón, este lo voy a devolver, ahora os lo explico, cuando me lo pruebe, y tengo dudas, con uno, este en concreto, que voy a esperarme a los comentarios, a ver qué me decís, a ver si me ayudáis a terminar de elegir, si lo devuelvo o no, o sea, estoy dudando por este vestido, de hecho no estaba en la bolsa, este vestido está colgado en el penchero, pero sigo dudando, sigo dudando, sigo dudando, y ahora cuando me lo pruebe, os voy a explicar porque, también es de licra, es negro, con tirante de fino, no tanto de cola de ratón como el otro, este es un poco más chafadito, más cómodo, en verdad, que el otro que es como caprieta, y tiene la espalda un poco baja, es para llevar sin sujetador, que yo puedo ir perfectamente sin sujetador, y bueno, fruncido, ahora me lo vais a ver, y es un poco más largo, o sea, menos corto, más corto que el otro negro, que el otro negro de licra, o sea, que este, aunque sea licra, podría ser, para ponérselo por el día, sí, podría ser, bueno, luego os lo enseño y os lo explico, esto es para devolver, con la duda del negro, que no sé si no, y luego tengo este, que, este no lo voy a devolver, y ahora me lo voy a probar, que es súper especial, es un color azul petróleo, un color precioso, que me encanta, bueno, la forma es también, de lo que se lleva este año, pero que me da igual que se lleve o no, porque me lo puedo poner siempre, y fijaros en esta simetría, en esta cosa que tiene aquí, que ahora vais a haber puesto, queda genial, y obviamente es un vestido no para diario, es un vestido para seguir, y esto me lo puedo poner, pues, en fiestas, que llega una noche vieja, que llega una noche buena, que voy a una fiesta, fiestas muy pocas, la verdad, pero para noches viejas y noches buenas, esto a mí me da mucho juego, porque me lo pongo el año que viene, luego pasan dos o tres años, y me lo vuelvo a poner, que la gente no se acuerda, y son como fondos de armario, y súper económico, la licra es muy buena, y muy, muy suave, mucho, es como el negro, bueno, y como este, son licras muy buenas, la verdad, esta que está haciendo Zala, y bueno, y sin más, voy a probar todo esto, y os explico el por qué, y devuelvo, y ya me decís luego en los comentarios, qué os parece. Zala, Zala, Bueno, pues esto es de lo más sexy, que he tenido en mucho tiempo, este color precioso, que me encanta, como veis, como os decía antes, no sé si se aprecia bien, sí, yo creo que sí, 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 es el color, este es el color azul petróleo, tiene un color que me favorece muchísimo, tiene una suavidad, el tacto, que si lo pudierais tocar, es que da ganas de abrazarme, el tacto que tiene este vestido, el cuello me queda perfecto, no siento presión, que yo, ya sabéis que si noto algo de presión, voy a ir incómoda, no me lo pondría, muy cómodo, y bueno, pues tiene esta forma tan especial, que sube, y que eso muestra, un trocito de piel, que ya ves tú, y luego, ¿dónde está para mí lo súper sexy? Bueno, voy muy embutida, pero no me siento embutida, o sea, es muy cómodo, no noto presión, y de hecho podría, si no fuera por el concepto, que es demasiado sexy, podría ir un día normal, a trabajar, y estar todo el día, vestida con esto, para el sentido de ir cómoda, pues sí, podría, o sea, que imaginaros lo cómodo que es, y luego, lo sexy para mí, esto, no lo considero realmente sexy, tiene ese punto, pero no, porque no muestro mucha piel, pero para mí lo sexy es esto, el que marque la forma del culete, esto para mí es lo sexy, pero es lo que pienso que nunca he sido muy de marcar, pero ahora, quiero marcarlo, así que, es una cosa un poco trayectoria, pero ahora, pues mirad, a la vez, quiero marcarlo, me siento cómoda, con la forma que tiene, mi culete, me lo estoy currando en el gimnasio, y quiero marcarlo, punto, entonces, otra cosa, yo os he dicho antes, que esté vestido para un evento, para una noche vieja, para un no sé qué, sí, pero podría poner, pero también me lo podría poner, para salir un sábado, a tomar algo con unos amigos, una chaqueta encima, porque justo, al ponérmelo con las botas militares, pues no se ve tan, tan de salir por la noche, y de fiesta, o sea, realmente, con unas botas militares, así como voy, que no llevo maquillaje, solo un poco de colorete, y un poquito de labios, y una chaqueta, o incluso una tejana, o una chupa, de hecho, espera, voy a buscarla, para que veáis, lo que quiero decir, que tampoco es tanto de arreglar, el vestido, según los complementos que le des, vale, ya traen las chaquetas, por ejemplo, voy a comer con unos amigos, por el día, tal, me lo puedo poner, con tres tipos de chaquetas, obviamente, con un abrigo también, pero por, llevar una chaqueta, que me hace más gracia, que no el abrigo, por ejemplo, así, con esta chaqueta, que es de, que es Oversight, que esta es la que compré, en la tienda de Humana, que es de hombre, le he dado otro rollo, me lo estoy probando, por primera vez, antes de vosotros, en cámara, yo no me lo había probado todavía, solo me lo probé, cuando me lo compré, me encantó, y lo guardé, no tenía dudas, pero no había pensado de qué maneras, me lo podía poner, y esto es una forma, que le da un aspecto, menos sexy, y menos arreglado, al vestido, al llevarlo así, con las botas, y esta, esta puede ser, que es un gris oscurre, que queda bien, así que, esta es una opción, y ahora, voy a probarla, por ejemplo, otro clásico, que me lo saía, con la, el biker, bueno, me encanta, esto lo tengo que poner yo, pero vamos, no voy a esperar a la noche vieja, del año que viene, ni a noche buena, esto lo como yo, el próximo día, que salga con amigos a comer, o algo así, o para mi cumpleaños, este año, cuando cumpla los 50, mi vestido, depende del tiempo que haga, porque mi cumpleaños, es en mayo, el 24 de mayo, así que voy a esperar, y lo mismo, hace calor, pero como fuera, que hiciera tiempo, para ir así, porque así, me encanta, ¿ves? y queda genial, y luego con la cazadora tejana, que bueno, esta es especialmente clara, pero bueno, también, ¿por qué no? con una un poco más oscura, que no tengo, no tengo ninguna oscura, también, también queda bien, lo que pasa que, con la chaqueta esta tan clarita, no me gusta, el vestido oscuro, y las botas oscuras, y la chaqueta clara, no me gusta, me gusta, a lo mejor, con unas sandales, un calzado de verano, y una chaqueta clara, sí, pero así, tan oscura, y tan invernal, por abajo, y esto tan claro, no, no me termina, esta chaqueta, para esto, prefiero la, la biker, o la otra, así que ya me diréis, en los comentarios, pero obviamente, este vestido, tenía clarísimo, que me iba a quedar, y bueno, me encanta, me encanta, me encanta, ya me diréis, este vestido, al principio, no me gustó, porque sentía, un poco molesto, la unión, de la costura, entre la parte esta, que es transparente, de la gasa, con el forro, o sea, esta parte de aquí, no queda, para mí, hubiera quedado más cómodo, si hubiera sido más arriba, pero está justo, como en mitad del pecho, entonces, bueno, sentí con un poco de incomodidad, y luego el cuello, no sé, no me termino, también pienso, que la parte del fruncido, aquí, entalla perfectamente el cuerpo, y sin embargo, aquí, hace como un recto, no sé si se ve bien, pero, aquí, ajusta el cuerpo, y marca la cintura, y aquí, me hace más recta, de lo que ya soy, que yo tengo poca cintura, entonces, por esto, no me terminaba mucho, pero también, os tengo que decir, que ahora, que me lo he puesto, para enseñároslo, pues la verdad, es que estoy dudando, también, no pensaba, que con este vestido, me iba a pasar, pero cuando me he visto, así, con las sandalias, para diario, este vestido, bueno, podría poner perfectamente, para ir a trabajar, porque es entallado, pero no es súper ajustado, como, como, los otros, entonces, este sí, que me lo voy a poner, para ir al trabajo, tal cual, voy con las sandalias, o incluso, unas deportivas, y unos calcetines, y una cazadora tejana, o sea, que este vestido, lo veo como muy ponible, no tanto, como para la noche, ni tan sexy, como los otros, entonces, estoy, estoy dudando, así que, os voy a pedir, en los comentarios, me voy a esperar, como, tengo un mes, para devolver, me voy a esperar, me voy a esperar, que os parece, el vestido, en los comentarios, que opináis, si notáis, realmente, que me hace muy recta, o lo veis bien, a ver, me hace recta, pero, pues, tampoco me, tampoco tengo mucha más cintura, la verdad, o sea que, no sé, creo que, esto que os digo, que me molestaba un poco, no molesta tanto, es más una manía mía, que, una sensación mía, que lo que realmente es, y bueno, y es muy finita, y la gasa, y también, es un poco diferente, para, al tener estampados, que yo no soy muy de estampados, y este estampado, en concreto, me gustó, me gustó, el estampado, o sea que, no sé, bueno, a ver qué decís, en los comentarios, pero, no, no lo que he llevado, para de momento, no lo voy a pensar, y voy a leer, vuestras, vuestras reflexiones, a ver, a ver si así, me acabo por decidir, pues, me está pasando un poco, como con el vestido de antes, que me lo vuelvo a probar, y no sé, por qué le cojo manía yo, a las cosas, a ver, este sí que sí, es cierto, que el cuello chimenea, de este vestido, mmm, noto un poco de presión, sí que noto un poco de presión aquí, es como que, la sensación, como si me hiciera así, hacia atrás, un pelín, no sé si es que yo tengo el cuello ancho, o yo que sé, esto es la talla M, de Zara, mmm, también os voy a decir una cosa, mire, aquí pone el precio, que ahora no lo veo, pero bueno, mmm, a ver, 23, vale, vale 23, pero en rebajas, yo lo he comprado por, eh, bueno, 8 euros, 7,99, 8 euros, eh, está solo en este color, eh, acabo de mirar el pedido, todos los vestidos que os estoy enseñando, me han costado, eh, 7,99, todos, o sea, que por una cuestión de que valga mucho dinero y que me da apuro, porque a lo mejor no me lo pongo nunca, no, o sea, son muy, muy económicos, entonces, este, eh, bueno, perdonad que se me ha ido la batería, se me queda sin batería, ya ha pasado tanto rato, que ya lo que pensaba decir ha cambiado totalmente, porque desde que estoy esperando que se cargue en la cámara, pues llevo todo el tiempo el vestido puesto, así que cada vez tengo más claro que me lo voy a quedar, o sea, voy a esperarme a vuestras opiniones, pero me lo voy a quedar, seguro me lo voy a quedar, porque realmente, el problema que yo le veía, que era que el cuello me, me molesta un poco, no es tanto lo que me molesta, y, eh, por 7 euros, me queda muy bien, me queda muy bien al cuerpo, lo llevo súper cómodo, el tejido es muy agradable, al tacto, el punto está muy bien, y la única manía que yo puedo tener por demasiado sexy, es porque la parte de atrás, del culete, se marca un poquito, las, bueno, la planita, la ropa interior se marca un poquito, pero claro, porque es muy ajustado, pero igualmente tampoco lo veo una cosa, como que, uh, que no puedes ir por la calle así, y me lo voy a poner, tal cual me veis, con sandalias planas, o con una zapatilla peruactiva, y unas catatines, por ejemplo, así que, me pido las gafas, que me lo voy a, me lo voy a quedar, o sea, ha sido el rato que he estado esperando, para que se cargara la batería, a mirarme, a estar sentada, a estar con el puesto, y a darme cuenta que era una tontería, así que ya me digáis en los comentarios, que os parece, este entubado vestido, que es muy cómodo, que puedo andar tranquilamente, no me molesta nada, ni se sube, nada, muy cómodo, y, que os parece, y, y bueno, para trabajar, no creo que me lo quisiera para trabajar, por el hecho de que se marque, bueno, no creo, seguro, no voy a poner un día para trabajar, porque estoy queriendo utilizarla, y que se me marquen, las bregas por detrás, pues la verdad, me da un poco de apuro, no lo haría, pero por ir por la calle, tomar algo, pasear, cuando esté de vacaciones, y no solo por la noche, sino por el día perfectamente, tampoco tiene que ser algo que tenga que esperar a que sea de noche para arreglarme, sino que por el día, para ir por la ciudad, puedo llevarlo sin ningún problema, así que, ¿qué os parece? y ahora me voy a probar los que faltan. la verdad es que, me está pasando, que me lo estoy probando de nuevo, con calma, y, no lo veo tan mal, o sea, yo lo que le veía mal a este vestido, es que, la parte de aquí, de la espalda, no queda totalmente pegado, como debería de ser, ya que es licra, sino que, por lo que sea, aquí queda recto, ¿lo veis? está como ancho, y, por otro lado, es muy cómodo, o sea, no me molesta nada, y es muy suave, la licra y todo eso, pero, mi miedo, es que, como es clarito, que luego en verano, con el calor, a mí me suele sudar, por ejemplo, por debajo del pecho, y por la zona del abdomen, me suda, me sale, de sudor, entonces, me da miedo, de que se me, al ser tan ajustado, y de este color, que se marque, y que se me vea mojado, eso es lo que me echa un poco para atrás, pero, no sé si arriesgarme, porque, la verdad es que me queda muy bien, no me lo pondría para trabajar, porque, considero que, es demasiado, o sea, esto para mi para ir al trabajo, no, pero si, como digo, es para cualquier otro momento del día, en vacaciones, por supuesto, sin ningún problema, con sandalias, como lo llevo, o con unas zapatillas deportivas, lo único es mi miedo, de que se me, se me marque si suda, entonces, bueno, si sudo, no sé qué hacer, no sé si esperar, a ver qué opináis, a ver si alguien, a quien me seguís, tiene vestidos similares, de licra, así en tonos claros, porque si es negro, o es blanco, no se nota, y decirme, si, si, si la licra, hace que salga al final, las marcas de sudor, en la barriga, o lo que sea, que si se nota, vale, y así, esto me puede servir, para animarme, a quedármelo, no, pero la verdad, es que me queda muy bien, este vestido de Zara, estaba también, en rojo, pero rojo, lo veía ya como demasiado, o sea, entre que ya es, para mí, pues como muy sexy, el hecho de que encima, fuera un color, tan llamativo, como el rojo, pues me echaba para atrás, así que por eso, me cogí, el verde, que aquí, y a pesar de que esto, no quede totalmente, pegado en la espalda, que se marcaría más, la curva del trasero, pues bueno, así queda como más, no sé, como más ancho, entre comillas, y ya os digo, es muy cómodo, ¿eh? entonces, bueno, a ver qué os parece, en los comentarios, ¿vale? Y nada, ya me voy a probar el último, pues ya no hay ninguna duda, o sea, si, el blanco, el verde, estoy, bueno, el blanco ya he dicho, que me lo quedo, el verde, que me espero, a vuestros comentarios, para, lo del sudor, de que no se manque, el otro, que también tengo dudas, sería, entre el verde, kaki, y el estampado, que tengo las dudas, como les comentaba, pero si me he quedado, el blanco, que es súper, que se marca todo, y es blanco, este ya, o sea, no hay ninguna duda, me lo quedo, de hecho, al dejarlo para el final, y vermelo ahora, en el espejo, en la habitación, de nuevo, digo, ¿esto es súper discreto? Esto no tiene nada que ver, ¿no? Comparado con los demás, con el blanco y el verde, digo, esto es, ¿basta para ir a clase? No, para ir a clase, no, una cosa es, el día de las notas, por ejemplo, me lo podría poner, pero para estar, así, en la pizarra, acerquero, pero bueno, pues nada, esto no tengo dudas, así que este me lo quedo, ya me diré en los comentarios, qué os parece, pero bueno, es una licra, que está también muy bien, este, veis, este sí que la espalda, se queda totalmente pegada, y hace la curva, de los lúteos, y bueno, pues el vestido ajustado, muy cómodo, que a pesar de, de ser entubado, y que no es tan largo, como el otro negro, perfectamente, y esto ya, os digo, no hace falta esperar a la noche, si me lo puedo poner por el día, por qué no, con unas sandalias negras, por ejemplo, o con unas zapatillas de barbura, y unos cartetinos, por qué no, lo puedo poner, ¿no? O sea que, ya me diréis, qué os parece, este nuevo, bueno, este tipo de vestidos, en mí, se pueden llevar, según los complementos, y según, como he dicho antes, según la actitud, mi actitud es natural, y tampoco es para tanto, yo creo que son más manías mías, de mi época de adolescente, de mi, bueno, de nuestra educación, que no lo que realmente es, así que, deseando saber en los comentarios, qué pensáis, sobre todo las mujeres, que sois de mi edad, las que sois de mi quinta, y mayores que yo, qué pensáis viéndome a mí, a mis casi cincuenta, que cumplo en mayo, con este tipo de prendas, que si me veis apropiada, ¿qué pensáis? Igualmente, aunque no me quedéis apropiada, y muchas me dijeréis, uy, no, 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 fatal, yo, como os he dicho, me lo voy a poner, y el que tenía dudas era este, y este lo tengo clarísimo, la hora, recordad, decirme, porque tengo mucha curiosidad, qué pensáis del verde, sobre todo, si sabéis, lo del sudor, y, bueno, cómo me queda y tal, y qué pensáis también de, del estampado, que no me marca mucho la cintura, y es que tengo un poco de dudas, el estampado, creo que, ahora de todos los que he decidido que sí, ese sería el que menos, el estampado, así que nada, ya me diréis. Pues, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado todas las compras, ya me diréis en los comentarios, qué os ha parecido esta reflexión, de que con la edad, pues como que deberíamos de vestir, de una manera menos sexy, y que a mí me está viniendo al revés, o sea, me está viniendo ganas, es como los últimos coletazos, antes de ser ya muy, muy mayor, y ya que sí que no me vea yo, no me sienta yo cómoda, con prendas demasiado ajustadas, o como, entonces es como, vale, tienes las ganas de ponértelo, te sientes bien, te sientes cómoda, adelante, aprovechalo, así que deseando ver los comentarios, y sabéis lo que pensáis, y bueno, decirte si me estás viendo por primera vez, que te puedes suscribir, que subo vídeo los martes a las 8, y para los demás, como siempre, que paséis muy bien esta semana, y nos vemos el martes que viene, y también en mi Instagram, un beso para todos, hoy en día, podemos vestir como nos apetezca, como nos sintamos cómoda, así bien, a pesar de, vamos,